Queridos amigos, hoy nos reunimos en un momento de profunda comunión y oración, conscientes de que en los momentos difíciles encontramos refugio y fortaleza en la presencia de nuestro amado Dios. Les invito a cerrar sus ojos, a relajarse y a dejar que los problemas y las preocupaciones de este mundo se desvanezcan mientras nos sumergimos en la paz de su presencia. Antes de comenzar nuestra oración, quiero recordarles que, si aún no lo han hecho, les animo a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando compartimos una nueva oración. Unidos, podemos construir una comunidad de fe y apoyo mutuo, donde el amor y la gracia de Dios se derraman sobre cada uno de nosotros. Ahora, en este momento, respiremos profundamente y entreguemos todos nuestros temores y ansiedades a Dios. En este instante, en esta comunión con nuestro Creador, pongamos nuestra confianza en Él, sabiendo que nunca estamos solos en nuestros momentos difíciles. Amado Dios, en este momento de silencio, reconocemos que Tú eres el refugio al que acudimos en medio de las tormentas de la vida. Nos postramos ante Ti con corazones cargados de preocupación, pero también llenos de fe en Tu poder y amor inquebrantable. En este momento, te entregamos todas nuestras cargas y temores. Te pedimos, Señor, que guíes nuestros pasos y nos des la fortaleza para enfrentar las pruebas que estamos experimentando. En medio de la incertidumbre, confiamos en que Tú eres nuestra roca firme, nuestra luz en la oscuridad y nuestra fortaleza en la debilidad. Sabemos, Dios amoroso, que en momentos difíciles a menudo perdemos de vista Tu presencia y Tu amor constante. Pero hoy, en este lugar de oración, te pedimos que nos recuerdes que siempre estás con nosotros. Que Tu Espíritu Santo nos llene con Tu paz y nos sostenga en nuestras luchas. Te damos gracias, Señor, por este momento de oración y por la certeza de que Tu amor nos rodea. A pesar de las circunstancias, elegimos tener fe. Elegimos esperar con confianza en Tu promesa de que nunca nos abandonarás. En este momento, queremos orar por aquellos que están atravesando dificultades. Te pedimos que extiendas Tu mano sanadora sobre ellos, que les des consuelo en su aflicción y que les llenes de esperanza en medio de la desesperanza. Te encomendamos a los enfermos, a los solitarios y a los que están luchando contra desafíos aparentemente insuperables. Padre amoroso, te pedimos que mires los corazones de aquellos que están escuchando esta oración en este momento. Si alguno de ellos tiene una petición especial, les animamos a compartirla contigo ahora en silencio. Sabemos que Tú escuchas cada una de nuestras oraciones y que Tu respuesta siempre es perfecta. Finalmente, te pedimos, Dios misericordioso, que bendigas a todos los que han tomado un momento para unirse a esta oración. Que Tu amor les envuelva, que Tu paz llene sus corazones y que Tu presencia les dé consuelo. Te agradecemos por el regalo de este momento y por Tu constante amor y cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Sustentador, oramos con gratitud y confianza. Amén. Que esta oración les brinde consuelo y esperanza en medio de cualquier dificultad que puedan estar enfrentando. Recuerden que nunca están solos. Dios siempre está a su lado, dispuesto a guiarles y sostenerles. Les animo a compartir esta oración con aquellos que puedan necesitarla, ya seguir confiando en el amor y la gracia de Dios. Amén.